¡Fuerte! 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 Tenía otra escarco vea, y no firme en una fotografía, va a ser un bombo de lesa volé. Ma una estrada melodía, ya no es casa la raza, ahora es un pan a otra pucina, o de suelo ver un ántimo, que le trae la vida. Se lo vuoi, tú eres posible, no es tan atractable, no es tan atractable. Se lo vuoi, tú eres libre, no es tan atractable, no es tan atractable. No es tan atractable, no es tan atractable. No es tan atractable. No es tan atractable, no es tan atractable. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!